¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente! En las casas de cartón Viene bajando el obrero Viene arrastrando los pasos por el peso del sufrir Mira que mucho sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es un día Sin mañana Es un día Es importante Hay que enfrentarlo con soluciones A lo mejor Un poquito extremas Que permitieran la viabilidad Estabilizar el barco Y la viabilidad financiera Del gobierno del estado Como tú bien dices Desgraciadamente Muchos programas están parados Muchas cosas que Ya hubieran o debieran haber arrancado En otros años Están detenidas Y pues eso lleva al final del día A una Parálisis en general De la economía y del entorno Y pues en lugares como Victoria Más marcadamente Porque Pues dependemos del presupuesto público A lo mejor otros lugares Como el sur Pues bueno Tienen su propia dinámica En función de la industria En función del turismo En función de Pues bueno Los recursos que se generan A través de las aduanas De las participaciones Que les tocan a los municipios Victoria Vive estrictamente Del gasto Y la inversión pública Desde luego El problema de inseguridad Que a todos nos tiene Pues bueno Con las manos Amarradas Que de una forma o de otra Silenciosamente Ha ido socavando Pues Al sector productivo En el estado Y como Bueno Tú lo comentas bien No se ve claro Para cuándo Ni por dónde Ni quién Va a poderle dar otra vez Confianza al inversionista Al ciudadano Para poderse desplazar Gastar Viajar Invertir Hacer Pues bueno Su vida nuevamente Cotidiana Como la teníamos Acostumbrados Definitivamente El gobierno de Gidio Está enfrentando Una crisis Yo creo que De una forma o de otra Eso A algunas gentes Que estaban acostumbrados A ciertas Pues bueno A lo mejor Prebendas Pues les está afectando Sus propios intereses Pero yo creo que El Gidio Al final Tendrá que Pues de una u otra forma Volver a Acercarse Con todos los Seccionales Y con todos los Modulares Y con toda la Pues de una infraestructura Que hay Electoral Atrás de Pues de un partido El PRI En el gobierno En Tamaulipas Pues para darle viabilidad Y garantizar las elecciones Del próximo año Ahorita a lo mejor El gobierno está viendo Que no hay Pues elecciones En puerta En este momento Y que Pues a lo mejor Esos recursos Se pueden Pues destinar A pagar la deuda A lo mejor A ayudar Verdaderamente A quienes Si lo necesitan En fin Hay necesidades Hay muchas Dineros Hay pocos ¿Consideras tú Que realmente Hay voluntad De política Por parte De los diputados Del Congreso Para Pues auditar A fondo Yo Presidente Gustavo El presidente De la comisión De vigilancia Había dicho Que Que si Que iban a ir Al fondo De las cuentas Públicas Y en el caso Particular De Tampico Que fue tan Sonado Y bueno Vamos a decir Que hubo pruebas Tangibles Concretas Como era el hecho De que se les quedó De ver el aguinaldo Algo que no No puede ser Porque viene bien Etiquetado Y eso no se puede tocar ¿No? Sin embargo Ahora resulta Que hasta noviembre Van a tener Este No un resultado Sino solamente Un informe De De fuerte Contra la orilla ¿Crees que Realmente Hay voluntad Política Para sacar Adelante Esto? Desgraciadamente En nuestro sistema Político Nacional No es Costumbre Llevar a cuentas A quienes A la vista De los ciudadanos Se enriquecieron En forma Inexplicable Y pues yo creo que Tampico Tampico Hace la excepción No se ve Con claridad Acciones Concretas A lo que yo creo que Todos los ciudadanos Demandamos Porque no pueden Quedarse Impunes Los delitos Que se cometieron Por administradores De la Anterior Gobernatura Del anterior Gobernador Pero aquí lo más Importante es Que al final del día Los presidentes Municipales Como el de Tampico Como el de Laredo Como el de Matamoros Como otros muchos No se manejan solos No se manejaban solos Ellos pues de una forma O otra Obedecían a intereses Generales Tenían sus propias Medias de control Y pues bueno Ellos al ver El jefe máximo Del estado Pues metía a mano En las cuentas Este En los recursos públicos Y se servía A manos llenas Él y pues bueno A lo mejor Sus administradores Y sus gentes De primer nivel Pues también dijeron De aquí somos Si el jefe Está dando Una muestra De ligereza Pues nosotros Vamos a seguir el camino Entonces Desafortunadamente En México En Tampulipas Tenemos esa Pues bueno Problemática Porque si en el tiempo Se hubiera llevado a cuenta Si metido realmente A la cárcel A los que han Saqueado Las arcas públicas Pues a lo mejor El problema No estuviera en la dimensión En la que está El día de hoy Y no tuviéramos Tantos estados endeudados Como lo tenemos En este momento En todo el país Porque Tampulipas No es nada más El único caso Igualmente Pues bueno Está Coahuila Y está Veracruz Están tantos estados Priistas principalmente De los que se habla Que sus cuentas públicas Están completamente Saqueadas Endeudadas Y pues bueno Con muchos problemas Esto obviamente Lo que usted dice Doctor Es muy cierto E involucra directamente Al nuevo gobierno ¿Por qué lo involucra Directamente? Bueno Porque como decíamos Si realmente Esa aparente O real separación Entre Eugenio Hernández Flores Y Egidio Torrecantú Es una realidad Si esa Esa marginación De toda la gente Etiquetada como Eugenista Por parte de Egidio De los puestos públicos Es una realidad Entonces si veríamos Que aquellos Que se enriquecieron A costa del erario En el tiempo De Eugenio Hernández Si serían Llamados a cuenta Si serían En su momento Enjuiciados Si no es así Estaríamos nada más Ante una simulación Pues Hasta donde yo tengo entendido Egidio es amigo De Eugenio Yo no sé que tantos Hay en este momento Pero pues bueno Yo creo que todos Tamaulipecos Veríamos con buenos ojos Le daríamos credibilidad Al liderazgo de Egidio Si realmente Llevara Ante la justicia No nada más A esos presidentes Municipales Que se están Mencionando ahorita Si no hay secretarios Y ex secretarios De Eugenio Que pues bueno Yo creo que son Más responsables todavía Que los propios Presidentes municipales Del saqueo Que hicieron De las cuentas públicas Una última pregunta Sé que tiene Cosas pendientes Que hacer Una última pregunta Sería Esto Que está sucediendo La presión Que está ejerciendo Políticamente El gobierno federal En todos los ámbitos Obvio Alguien en el poder Pues no lo va a soltar Así como así Se va a luchar Por retenerlo Y eso es Justificable Va Esto que está sucediendo En Tamaulipas ¿Crees tú Que vaya A mermar De alguna manera La votación Priesta Y que En un momento determinado Como en el primer tramo De la administración De Eugenio Se pintó de azul Tamaulipas ¿Puede suceder lo mismo? Pues yo creo que Lo que está sucediendo Es que todos los ciudadanos En general Estamos ya Completamente Pues faltos De credibilidad Hacia los partidos Yo creo que No nada más Es el PRI A lo mejor En otros estados Donde gobierna el PAN A lo mejor En el distrito federal Que gobierna el PRD Pero yo creo que En términos generales Los ciudadanos Estamos Completamente ya Pues bueno A lo mejor Hasta Muy desilusionados Muy defraudados Nos han picado Los ojos tantos Nos han Pues de una otra manera Usado Los partidos políticos Y los mismos políticos Para enriquecerse Y hacer uso De los recursos públicos Para su propio Peculio Pues yo creo que Todos los ciudadanos Ya estamos Cansados de esto Por lo mismo Es que se demanda Y se urge Que se puedan abrir La posibilidad De las candidaturas Independientes Pues a lo mejor No va a ser la panacea Pero si nos daría La oportunidad De poder contar Pues a lo mejor Con la posibilidad De que hubiera políticos O que se Dieran de alta O si quisieran Elegir Pues bueno Ciudadanos Que sin ese Cargo O esa carga Que te obliga Necesariamente El estar en un partido Para poder ser candidato Tienes que asumir Por lo mismo Se hace urgente eso Pero yo creo que Si las elecciones Del 2012 Además de que van a estar Muy competidas Pues de una manera u otra Van a ser Poco creíbles Porque definitivamente Ya no creemos En los partidos Ni en los políticos Verdaderamente Han llevado al país A la ruina No aspirarías tú A ninguna Cargo Ahorita las situaciones Están muy complejas Los negocios Exigen la demanda Demandan Perdón La presencia de uno La situación De inseguridad Pues tampoco No favorece Un ambiente electoral limpio Muchas gracias Doctor Muchas gracias